y no hablo de violencia y así, simplemente son no gratas. No, no creo que vengan. Y fíjense, de primera mano fuimos hace unos momentos a la Colonia Clavería, donde presenciamos cómo los locatarios, junto con la alcaldía de Azcapotzalco, están haciendo un trabajo de remodelación en la estatua del cantante para que el homenaje musical que se tiene previsto para mañana se lleve a cabo, así miren, a la perfección, a Colonia Clavería. Y que ha sido la sede de los homenajes en grupo de los vecinos de Clavería que, por qué no decirlo, se han echado sus pistos, han oído las canciones, se han desvelado, recordando. A mí ya me está dando sed de la mala, fíjate. Ay, Gustavo Adolfo. Pues sí, pues sí, amigos. Y fíjense que precisamente entrevistamos al alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, para conocer cuál será el plan de actividades en ese lugar que lo vio nacer, que lamentablemente lo vio perderse y que ahora esperemos lo vea pasar. Seguramente mañana, así se tiene programado, pasarán por ahí las cenizas de José José, habrá la oportunidad de que la gente también le dé un homenaje en ese lugar. ¿Cuál es la logística que se le requirió para el día de mañana? Pues habrá música, habrá, digamos, lugar para poder hablar, etcétera. La normal, habrá seguramente el cierre de una calle o de las calles aledañas al parque de Clavería para facilitar que esté la gente. En cuanto al parque, tengo entendido que en este momento se están haciendo algunos arreglos para el día de mañana. ¿En qué consisten? Sí, son arreglos sencillos, pues de poda, de normal, digamos, ¿no? Si es un parque, en el que sí tenemos un compromiso de estar un poquito más, hacerlo más bonito, no es que sea feo, pero sí puede ser un parque mejor arreglado. Estar pendientes de los horarios porque eso es un poco a lo largo del día se va a definir, tiene que ver con todos estos eventos. Pero bueno, saber que estará ahí en el parque de Clavería, que ahí vamos a estar y que, pues, no se acostuma a mis vidas, etcétera. Y que, pues, será en algún momento del día que puede ir como de media mañana y principio de la tarde, un poco dependiendo de sus movimientos. En algún momento esperan que pase, vaya de pasadita. Sí, por supuesto, claro. Como dicen, por ahí uno siempre llega al lugar que amó. Exactamente. Tiene que pasar por la Colonia Clavería. Tiene que pasar y se le tienen que hacer los homenajes correspondientes, como ya mencionamos también, de Bellas Artes. Y lo más importante, Adi, su gente, su público, la gente que lo ha estado esperando aquí desde hace, pues, dos años que no venía, ¿no? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.